Hola de nuevo contigo en la cocina de Pitagorín hoy vamos a preparar unos huevos rellenos para ello tengo estos cinco huevos calculo que para cuatro personas que está bien depende de lo que coman claro los cuatro huevos como digo un par de latas de atún en aceite un poco de tomate frito para la mayonesa aceite refinado de girasol que es más suave y un huevo y después para complemento unos filetes de anchoa comenzamos bueno pues aquí tengo el agua fría a la que he hecho un chorrito de vinagre para que los huevos no se rompan al empezar a cocer y el agua fría porque si la pusiéramos caliente y metiéramos los huevos aquí se romperían inmediatamente por la diferencia de temperatura ya lo tenemos una vez que empiece a hervir unos 10-15 minutos porque queremos que la yema quede bien dura ya tengo aquí preparados los huevos para pelarlos y también las dos latas de atún en aceite con el tomate que lo pondré aquí y ahora cuando peleen los huevos sí bueno pues ya tengo aquí los huevos los huevos pelados y separados las las yemas de las yemas tres de ellas tres una dos y tres las las añadiré al al atún y además le echaré las cucharadas de aceite para unirlo todo y que me sirva de relleno voy a echar un par de ellas de momento a ver como voy y lo relleno pues me ha quedado perfecto ni muy espesa ni muy clara bien con esto relleno los huevos y he separado las otras tres dos en este caso dos yemas para echarlas por encima de adorno voy rellenando los huevos así y boca abajo bueno pues ya los tengo preparados me ha sobrado un poco de mezcla de esta del relleno que esto es perfecto para hacer unas empanadillas así que lo guardaré ya haré unas empanadillas he separado las yemas como he dicho y aquí ya tenemos preparada el plato con los huevos vamos a ir poniéndole la mayonesa que hemos hecho antes en cada huevo y luego extendido un poco por el resto ya lo tengo repartido de mayonesa y ahora pues con esto le echaremos unas poquitas de minutas de de la yema que hemos separado así por todo pues aquí lo tienes he puesto unas aceitunas ahí que parece que la codornil de las he puesto y éste se ha asumido y listo ya tenemos aquí los huevos rellenos si te ha gustado ya sabes dale a me gusta no te pierdas nuestros próximos vídeos y suscríbete a nuestro canal es gratis buen provecho y hasta la próxima hasta luego aquí tengo preparada el agua fría naturalmente porque y 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 Gracias.